¡Pero que te has sufrido! ¡Te quiere botar! ¡Pero que te va a meter! Aquí nadie está tomando droga. No lo queríamos saber si la pasaba. Y tu abuela. Y tanto su triste con lo del ruido. Y no sé qué hace vendiendo pastillita. Es culpa mía. Y él solo quiere ayudarme. Porque iba a perder mi casa. Y le daba la fe. Perdóname si os he decepcionado. Pero es que yo solo quería comer un pecho. Porque pasamos los últimos años de mi vida. ¡Ay, qué india! Es que he visto así. ¿Lo veis? Sé que con ese pico que tiene. Se lleva donde quiere. Yo te digo. Pues yo ya no puedo dejar que esta mujer se quede en la calle. Pues nada. No hay tres pastillas de esa. Sí, me desintesa. Segunda vez digo yo que la segunda va a ser más fácil. No hay que dejar de irme en espera. Que creo que sé. Cómo podemos conseguir el dinero sin que nadie tenga que esto. No hay que pasar compañero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa mañana? Pasa para alta. No, que digo que no puedo porque tengo que ir a con cucharas para tapar. Bueno, va, adegua. Ese de uno que acabe de una navegador y hace lo que sea. Pero te diga que todo va a salir de puta madre. Madre y niño. Esa boca. Que para vender otro hogar no hace falta hablar mal. Y no hay que hacer ningún. ¿Qué pasa? La bounce es puro. seiner vill Mundial de ser factoría de ficción. Aplicado es el calidadité de bollo. Como podemos con el diseño crear este tipo de sensaciones. Recibimos el ramo Brazil fuerante. Elbramos la instrumentación. Estre armados en camino. Para que conduzcas tus egPs con el mejoro considerante de probar. Un momento. Un momento.